Porque adoramos Jesús, te adoramos el Espíritu Divino Porque tú eres digno de toda la alabanza, eres digno de tu adoración, mi Rey Aunque al diablo yo le guste Y yo voy a servir a mi Cristo Aunque muchos me desprecian Y yo voy a servir a Él Aunque el diablo yo le guste Y yo voy a servir a mi Cristo Aunque muchos me desprecian Y yo voy a servir a Él Porque Cristo me ha impresionado Una vida más hermosa Y sé que hay en el cielo Con Él yo voy a gozar Porque Cristo me ha impresionado Y yo voy a servir a mi Señor Y yo voy a servir a mi Cristo Y yo voy a servir a mi Cristo Con el Dios voy a gozar Y momentos de lucha Y momentos de prueba Tú has estado conmigo Jesús Ayúdanos Señor Para llegar un día contigo Mi buen Jesús Si adoro, si adoro, si adoro Si adoro Jesús Cuando es tu nombre Aunque al diablo no le guste Y no voy a servir a mi Cristo Aunque muchos me desprecien Yo voy a servir a mi Dios No importa cuánto sufro Por la causa de mi Cristo Y es por eso Yo sigo a mi Cristo Con el orgullo y alucinó Porque al diablo no le guste Una vida más en el mundo Y sé que allá en el cielo Con el Dios voy a gozar Porque al diablo no le guste Y no me guste Y no me guste Una vida más en el mundo Y yo sé que ya te enceló Donde más voy a estar El día que tú vengas, Señor, acuérdate de mí Acuérdate, Señor, de todo tu cuerpo Jesús Ayuda a los espíritus santos Adoramos, Jesús Adoramos Jesús, Jesús, Jesús Aleluya